El informe histórico anual que se preparaba a fin de año queda reemplazado por las historias que deben ser subidas a la herramienta Historia de la Unidad. ¿Cómo crear una historia paso a paso? Entre a laiglesiadejesucristo.org Inicie sesión con su cuenta de la iglesia. Solo los líderes de organizaciones de barrio y estacas pueden subir las historias en la herramienta. Seleccione el icono que dice Historia de la Unidad. Una vez allí, para iniciar, debes dar clic en el botón Crear Historia. Agregue un título y seleccione la fecha del evento. Seleccione y agregue a las organizaciones. Agregue una descripción detallada del evento e historia. Etiquete a las personas. Suba fotos y documentos significativos. Las fotos, tomadas de una forma horizontal, se visualizan mejor. Agregue los autores de la historia. Una vez completado este proceso, la historia estará lista para publicarse. Un líder del Obispado o de la Estaca, puede ser el secretario, debe revisar y aprobar las historias. Todos los miembros pueden disfrutar de las historias subidas a la herramienta en su unidad. He aquí se llevará entre vosotros una historia.